Bien, seguimos en este programa El Toque del Mediodía, en este primer debate de diputados de la provincia Duarte. Nos acompañan los candidatos por el PLD, Partido de la Liberación Dominicana Mildred Sánchez, por el Partido Reformista Social Cristiano Joan Fernández, por la Fuerza del Pueblo Juan José Rosario y por el Partido Revolucionario Dominicano Marianela Lora. Como anfitriones tenemos a la periodista Anibelka Rosario, a Raquel Ortega y la comunicadora Maris Leidy Veloz. Este servidor, Roberto Neris, está como anfitrión. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del Canal 10 de Telenor, Canal 310 en alta definición, interconectado con un sistema de cable a nivel nacional. También estamos transmitiendo a través del 1014 de Óptimos Cable, Canal América y nuestra plataforma de Facebook Live y también nuestras redes sociales El Toque del Mediodía. Así que puedes hacer las preguntas porque tenemos también la oportunidad de que participen nuestros amigos televidentes. Quiero compartir antes de una parte importante de lo que es la Cámara de Diputados, la misión, representar al pueblo dominicano y legislar a su favor para el desarrollo y la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. Así como fortalecer las atribuciones constitucionales de controlar y fiscalizar los demás poderes del Estado. Esa es la misión de la Cámara de Diputados. Inmediatamente vamos a pasar con la periodista Anibelca Rosario para la pregunta siguiente. Anibelca, continuamos contigo. Son servidores públicos, pero que gocen con el privilegio. Anibel, que excusen, vamos, porque tenían un problema, otra vez comienza la pregunta. Ya, bueno, pues reiterados los buenos días y el placer de acompañarles en este encuentro, en este debate. Decía que los legisladores de la República Dominicana son servidores públicos que tienen el privilegio de haber sido escogido por voto directo por los electores. Partiendo de esa situación son servidores públicos que a su vez gozan de otros privilegios que son, entre otros, un seguro médico internacional ilimitado, una pensión al margen del sistema de la seguridad social, que es el obligatorio para los ciudadanos dominicanos, y también del privilegio de tener dos exoneraciones en un periodo de cuatro años. Exoneraciones vehiculares ilimitadas, que en la mayoría de los casos sirven de excusa perfecta para venderlas y para hacer transacciones al margen de la ley. En el caso particular de las dos candidatas y los dos candidatos que nos acompañan, ¿estarían ustedes dispuestos a renunciar a alguno de estos privilegios para cambiar la ley, por ejemplo, que autoriza para que los legisladores tengan exoneraciones vehiculares que se convierten en un privilegio de su clase? Gracias, Anibelca, por tu pregunta. Empezamos con el candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Joan Fernández. Vamos a poner tiempo en pantalla, señor director, si me lo puede poner, para inmediatamente darle el minuto. Recordemos que cada candidato tiene un minuto para responder. Vamos a ver, señor director, tenemos tiempo, por favor. Ok, tiempo. Mire, nosotros tenemos que repensar todo el sistema de compensación de los servidores públicos, no solo de los diputados, sino de los policías, de las enfermeras, de los médicos, de las maestras. Nosotros tenemos que ver cómo podemos, diríamos que, pensar cuál es la prioridad del país frente a los servidores públicos. No es posible, y esta covidianidad nos ha enseñado que el personal esencial debe ser mejor pago. Las enfermeras, los maestros, el personal de salud en sentido general, pero también, como hablábamos anteriormente, la policía y la guardia. Nosotros tenemos que enfocarnos en todos los servidores públicos. Nosotros, desde la Cámara de Diputados, tenemos el compromiso de velar porque la ley se cumpla mediante la fiscalización. Frente a la pregunta, nosotros entendemos que todos los privilegios de los diputados que no sean bien utilizados deben ser eliminados. Y tenemos que tratar de eliminar los negocios que se hacen de manera de espalda a la ley y al margen de las buenas prácticas. Tiempo. Ok. Seguimos entonces con la candidata a diputada por el PLD, Mildred Sánchez. Lo que ella preguntó, para mí entender, es que si yo estoy de acuerdo de no aceptar los privilegios, claro que no lo aceptaría. Si no es por ley, no tengo que usarlo. Pero se debería usar, usaría esos fondos para transporte de los discapacitados, para el deporte de esa juventud que vive mendigando un bate, señores. Y también para la iglesia, los transportes, los transportes también para los estudiantes, que hay estudiantes que no tienen cómo trasladarse de su localidad a una universidad. Entonces, yo si tendría que usarlo, no lo usaría porque he vivido sin nada. Y lo que soy una servidora pública, una empleada de toda esa persona que me están viendo, que son ellos los que me pagan mi sueldo. Ok. Gracias, Mildred. Bueno, lo hizo en resumen. Seguimos con el candidato, digo, con la candidata a diputada por el PRD, Marianela Lora. Adelante, Marianela. Por favor, producción, tiempo. Ok. Si, como dije ahorita, hay una justificación de la calidad del gasto. Si me justifican a mí, ¿para qué van a dedicar esos fondos o esas exoneraciones a las cuales yo voy a renunciar? Pues yo no tengo problema de renunciar a ello. Si es justificable, porque si es para apoyar la corrupción, pues no, yo no lo haría. Ahora, si esos gastos van a ser aplicados a mi población, a mis ciudadanos, para contribuir al desarrollo, entonces podemos hacerlo. Yo estoy de acuerdo en renunciar. Si es con una calidad de gasto. Bueno, que se sepa. Bueno, gracias, Marianela Lora. Ahora vamos con el candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Mira, este es un tema sumamente. Tiempo, producción, por favor. Tiempo, producción. Ok, adelante. Este es un tema demasiado interesante. Lo cierto es que en este país a los congresistas se les tilda de que reciben unos recursos exagerados y que no los justifican. No los justifican. Yo pienso que no es así. Realmente, aquí hay gente que ganan un millón de pesos, más de un millón de pesos, y son funcionarios del Estado. Yo pienso que hay que revisar todo el esquema. Todo el esquema que tiene que ver con la administración pública, incluyendo el trabajo de los congresistas. Yo estaría de acuerdo si es una decisión de carácter general, porque nosotros cuatro aquí podemos ser diputados y ponernos de acuerdo en esa dirección, pero lo vamos a hacer de manera particular. Los legisladores andaban hasta vendiendo plata antes de aprobar la ley que estableció el Impreconto, el Instituto de Legislador, que dignifica la vida del legislador en ese punto de vista, para que se pueda llegar a una pensión cuando tienen la edad y el tiempo en servicio. Entonces, esa es la causa de la situación. Entonces, queremos ser serios, queremos ser serios, pero el Estado no nos puede dar el beneficio. Gracias, gracias, Juan José. Tenemos un tiempo para réplicas, si lo necesitan, si no, seguimos con la siguiente pregunta. Ok, no hay réplica, entonces vamos a dar la bienvenida y por primera vez aquí en el panel hacer su pregunta a la comunicadora Marileidy Veloz. Buenos días, digo, buenas tardes ya, Marileidy, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Ok, vamos a ver, ok. Vamos a darle, sí, Marileidy me escucha, vamos a darle paso a la comunicadora Marileidy Veloz. Buenas tardes, Marileidy. Hola, buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos los amigos televidentes, por supuesto a todos los candidatos al Estado que nos acompañan, decirles que son parte de una nueva política, política y a la vez la incentivación de la cultura del debate que está necesario en nuestro país. Mi pregunta es la siguiente, según las estadísticas sobre el mercado laboral expuestas por el Banco Central durante el cuarto trimestre del año 2019, la población femenina representaba más de 1.9 millones de trabajadores y un 35.4 de estas tenía un título universitario. Por el otro lado, la población masculina ocupaba para el mismo trimestre más de 2.7 millones y solamente el 17.3% tenía un grado universitario. En otras palabras, las trabajadoras dominicanas tienen un nivel educativo superior al de los hombres. Sin embargo, esto no se ve reflejado cuando hablamos de beneficios e ingresos económicos en favor de la población femenina en el país. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para que haya igualdad y eliminar esa desigualdad salarial existente entre hombres y mujeres en la República Dominicana? Inmediatamente vamos a darle tiempo al candidato a diputado por el Partido Reformista Social Quintano, Joan Fernández. Si tenemos tiempo en pantalla, señor director, vamos, tenemos tiempo ya. Mire, yo frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres, yo soy de los que entiendo que si se va a realizar una función, sea hombre o mujer, debe ser remunerada de la misma manera. No es posible que, por ejemplo, un asistente y una asistente ganen diferente solo por el sexo. Eso no es correcto, porque al final lo que estamos evaluando es la contribución de cada quien para tomar, diríamos que para percibir ese salario. Nosotros entendemos, y desde la Cámara de Diputados hacemos el compromiso de velar por el cumplimiento del Código Laboral que prohíbe ese tipo de prácticas. Nosotros además, desde el Estado, tenemos que revisar todo ese tipo de prácticas porque también se da en el sector público. Nosotros, nuestro compromiso es hacer que se cumpla el Código Laboral, pero no solo en esa parte, sino también con la dominicanización del empleo, en el que 8 de cada 10 trabajadores sean dominicanos. Tiempo. Ok, vamos entonces a pasar con la respuesta de Midre Sánchez del PLD. Tu diputada. Mire, yo he escuchado todo... Por favor, ahora déjame que ponga... Gracias, producción, que me pongo el tiempo en pantalla ya. Yo he escuchado toda la vida que queremos la igualdad, los hombres y mujeres. Yo siento que nosotros las mujeres nos ponemos el stop. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados son 190 diputados. ¿Y cuántas mujeres hay? 39. Entonces, yo siento que el espacio eres tú misma que te lo vas a dar y el valor eres tú misma que te lo vas a dar. Nosotros estamos compitiendo y estamos a veces compitiendo con las mismas mujeres. Entonces, este es un problema de conciencia, de que nosotros entendemos que un compromiso que tenemos, por ejemplo, yo soy de la reempujada, de un barrio que me he mantenido, que he llegado donde he llegado, por mi sacrificio y mi trabajo, y mi perseverancia y la pasión que tengo de servirle a mi pueblo y a mi provincia de Duarte. Entonces, no hay que ver una cosa, sino con otra cosa. Nosotros las mujeres tenemos que integrarnos más a luchar por lo que queremos, no acomodarnos, asentar. Por ejemplo, yo vi una acción de la candidata, de la síndica, que ella encontró una conserje como olimpiando, siendo abogada. Entonces, si usted es un profesional, no solamente usted puede vivir de un empleo, usted puede hacer empleo... Gracias, Mildred, gracias, Mildred, por su respuesta. Seguimos con la candidata a diputado por el PRD, Marianera Lora. Vamos, tiempo en pantalla. Listo. Mira, una de mis propuestas es el incremento salarial, tanto en las mujeres como en el hombre, tanto profesionales, ingenieros, doctores, policía, todo el personal que elabora en nuestra República Dominicana para que haya una igualdad, una inclusión. Si tú te pones a ver las universidades, la mayoría de las estudiantes son mujeres. Si te pones a ver las instituciones, trabajan las mujeres, pero como tú dices, es cierto, los salarios no son igual. A los hombres le pagan más. A lo mejor trabajan menos, porque las mujeres somos más responsables, más trabajadoras. Pero, todavía en nuestro país hay discriminación en eso. Tenemos que tratar de igualar los salarios en hombres y mujeres, que haya una igualdad en los profesionales, que todos se han tomado en cuenta. Bueno, gracias, Marianera Lora. Pasamos con el candidato por la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Tiempo. Gracias, Roberto. Mire, yo pienso que la mujer dominicana ha avanzado enormemente. El hecho de que tengamos dos mujeres aquí compitiendo o actuando para ser diputadas, eso es sumamente importante. Las mujeres comenzaron a votar en 1942. No votaban en este país. Y hoy las universidades de cada 10 estudiantes tienen 6 o 7 mujeres. Lo que indica que el futuro es de la mujer. Y han ido avanzando enormemente. Yo pienso que no se debe discriminar. La mujer es mucho más honesta. La mujer es mucho más responsable. Es mucho más trabajadora que el hombre, en sentido general. Y entonces, yo pienso que la mujer debe ir ocupando el espacio. Ahora, son candidatas. El pueblo es que vas a definir si serán finalmente diputadas o diputados. Entonces, esa es la situación que se da. Yo pienso que hemos avanzado enormemente en esa dirección. Pero debemos llegar. Ojalá sea el 51% que establece la población, mujeres, y el 49, hombres. Pero eso es un proceso que avanza en la República Dominicana. Gracias, Juan José. Ahora vamos a ver si hay réplica. Tenemos a Joan Fernández. Vamos a poner el tiempo. Tiempo. Sobre un aspecto que mencionaba doña Marianela, yo quería puntualizar que la atribución de aumento de salario no corresponde al Congreso, sino al Comité Nacional de Salario, que se integra por el ministro de Trabajo, en representación del gobierno, las centrales patronales y las centrales de trabajadores. Es simplemente esa parte. Bueno, tenemos a Mildred Sánchez, derecho a réplica. Vamos a marcar tiempo. Tiempo. De acuerdo con Joan, hay que saber cuál es el deber de un diputado. A veces hay cosas que te pide usted que te hacía. El diputado es velar, legislar, fiscalizar lo que le pertenece a la República Dominicana. Entonces, a veces uno ofrece cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Entonces, yo siento que hay que educar a la gente cuáles son sus derechos y sus deberes. Bien. Tenemos a Marianela. ¿Tiempo de réplica, señor directora? Ok. Ok. Pero nosotros, los diputados, porque yo voy a ser diputada ya, tenemos también el deber de impulsar, de gestionar. Si nosotros nos quedamos de manos cruzadas, viendo que las actitudes de las instituciones no son las que favorecen al pueblo, pues nosotros debemos impulsar y debemos fiscalizar y darle seguimiento a que eso se esté realizando. Bueno, tenemos tiempo para, Juan José, un minuto de réplica, señor directora, ya. Pójame tiempo. Tiempo. Solamente decir que la presión tributaria de la República Dominicana es una de las más bajas del mundo. Apenas un 15%. Y estamos todos de acuerdo con que se le mejoren las condiciones de vida a todos los trabajadores. Pero eso tiene que ser sobre la base de que hayan mayores ingresos. Aquí hay que hacer una reforma fiscal profunda, profunda, para que se reoriente el gasto público. Porque lo cierto es que aquí hay un grupito que se lo lleva a todos y una inmensa población que no recibe nada. El 80% de los recursos de este país lo tiene el 20%. Y el 20% de la población tiene el 80% y el 80% no tiene prácticamente nada. Entonces, yo pienso que es sumamente importante que veamos esos temas con criterio y una reforma fiscal, una reforma tributaria para que nosotros veamos ese tipo de cosas. ¿En qué medida podemos mejorar la condición de vida de la población dominicana? Ok, tiempo. ¿Usted hace un minuto de réplica? Me quedaron unos segundos, pero quiero hacer una réplica sobre lo que don José apuntaba. Ok, vamos a dar 10 segundos. El tema de la presión fiscal acá, nosotros no podemos verla como en Estados Unidos o en Europa, donde todos los servicios públicos están garantizados por el Estado. Aquí, lamentablemente, pagamos los impuestos, pero tenemos que enviar a los niños al colegio privado por la calidad de la educación que todavía nos quemamos como país en las pruebas PISA. Ok, tiempo, candidato. Ya pasamos el tiempo de réplica. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta a través de las redes sociales. Tenemos el usuario bravo, rellita bajo jota punto r. Es sobre la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué ustedes piensan si la aprobarían? Inmediatamente vamos a empezar con el candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Joan Fernández. Un minuto para responder. Adelante. Tiempo en pantalla, por favor, señor director. Tiempo. Mire, la Constitución de la República establece a las familias como la unión de un hombre y una mujer. Mientras eso no cambie, no es posible promulgar ni referirse en el Congreso a una ley de matrimonio igualitario. Como le decía anteriormente, el Tribunal Constitucional sirve como desedazo de calidad. Si se aprueba una ley en ese sentido, va al Tribunal Constitucional y la tumba. Por eso nosotros, como legisladores, tenemos que ver bien qué aprobamos y qué no. Nosotros tenemos que repensar muchas cosas. Porque, por ejemplo, se habla de ideología de género y se habla... Hay una serie de aspectos que nosotros tenemos que abrir los ojos en una sociedad como la de hoy donde se evita que se lea la Biblia en las escuelas, pero, por otro lado, el gobierno, vía el Ministerio de Educación, quiere que se enseñe ideología de género en las escuelas. Nosotros tenemos que volver a los valores. Tiempo. Gracias, candidato Joan Fernández. Vamos a pasar con la candidata por el Partido de la Liberación Dominicana, Miltre Sánchez. Por favor, tiempo en pantalla de cero. Tiempo. Mira, con respecto a eso, yo siento que la familia es imprescindible hablarle de los valores religiosos, religiosos de lo que somos nosotros, que sin Dios no podemos hacer nada. En otro aspecto de lo que es educación, no estoy de acuerdo que se nos quite nuestra esencia, lo que somos nosotros, República Dominicana, que creemos en un Dios y creemos en ese libro que nos dejaron para nosotros enseñar a los demás. Nunca he estado de acuerdo y en eso tampoco de hablar en las escuelas de otra forma de vida cuando nosotros nos enseñaron de pequeños lo que somos. Eso debe ser que cada padre tiene la responsabilidad de educar a sus hijos en esa parte. Yo no estoy de acuerdo en lo que es ni tampoco lo condeno. Para mí son personas normales, pero tenemos una ley, tenemos una educación y tenemos una formación en República Dominicana que debemos nosotros llevarnos a eso. Nunca estuve de acuerdo con el Ministro de Educación de quitar lo que es hablar de la palabra. Mira, tenemos el tiempo. Ya vamos a pasar donde la candidata por el PRD, Marianela Lora. Adelante, Marianela. Tiempo en pantalla. Listo. Bueno, yo pienso que nosotros debemos reforzar los valores, los principios éticos y morales. Debemos volver a las secuelas, a volver a inculcar esos valores que nos enseñaban a nosotros que pienso que hacen demasiado falta. Como dice Joan, la Constitución establece que sea el matrimonio entre un hombre y una mujer. Nosotros no estamos todavía preparados como país para aceptar, pienso yo, una decisión de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Eso estaría, habría que investigar cómo está la cultura de nosotros si lo aceptaríamos. no creo que estemos capacitados para aceptar eso. Pero a cada quien hay que respetarle su derecho. Ellos tienen todo el derecho del mundo de convivir y hacer su vida como a ellos les parezca. Pero nosotros, los católicos, respetamos eso. Tiempo. Gracias, candidata por el PRD, Marianela Lora. Seguimos con el candidato por la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Tiempo en pantalla. Listo. Bien, la reforma constitucional que se hizo en el año 2010 estableció claramente que la relación es entre un hombre y una mujer. Tal como se ha dicho, nosotros respetamos el derecho que tiene cada individuo, pero yo no estoy de acuerdo con que esto se legalice, que se mantenga como está establecido en nuestra Constitución de la República. Porque la pareja, hombre y mujer, son lo que dan los hijos, son lo que permite que la familia se mantenga unida. Y esas acciones no conllevan a nada bueno en la República Dominicana. hemos tenido una creencia, una posición, los dominicanos, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana en esa dirección y yo estoy totalmente de acuerdo y voté en ese momento para que la relación sea entre un hombre y una mujer. Bueno, gracias Juan José, se tomó menos de un minuto. Tenemos un minuto de réplica, los que quieran utilizar, no, ninguno tiene tiempo de réplica. Les recordamos que estamos haciendo este primer debate de candidatos a diputados por la provincia Duarte, así que el próximo miércoles tendremos el segundo debate, recordemos que hay unos 23 candidatos en total por la provincia Duarte, algunos ya han confirmado su participación en lo que será el siguiente debate. Hoy estaba invitado el diputado y candidato a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno el ingeniero Olmedo Cava que por asunto de excusa en funciones propias de su diputación no pudo asistir en el día de hoy. Como anfitriones tenemos a la comunicadora Marilady Veloz, a Raquel Ortega, la periodista Raquel Ortega y la periodista Anivel Cas Rosario. Un servidor está como moderador y quiero compartir algo de la visión de lo que es la Cámara de Diputados. La visión es ser el organismo de representación, legislación y fiscalización efectivo, dinámico y proactivo que vela por los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano mediante el ejercicio constitucional de sus funciones y la actuación ejemplar de sus miembros. Esa es la visión de la Cámara de Diputados. Vamos a recordar que solamente se van a elegir cinco diputados en estas elecciones del próximo 5 de julio. Los actuales diputados que hay por la provincia Duarte en la actualidad tenemos a Franklin Romero en la circuncisión número uno, Miladis Núñez también en la circuncisión número uno, Olmedo Cava también en la circuncisión número uno, Juan Andrés Comprés en la circuncisión número uno y José Luis Rodríguez en la circuncisión número dos como también Lupe Núñez. Vamos a hacer un corte ya para entrar en el último bloque de preguntas con los candidatos a diputados que hoy nos acompañan. Tenemos a Joan Fernández del Partido Reformista si me lo pone en pantalla señor director está también Mildred Sánchez del PLD Marianela Lora del PRD y Juan José Rosario de la Fuerza del Pueblo. Cortecito vamos a un break y luego del break ya en el último bloque y la parte final de este primer debate de candidatos a diputados por la provincia de Duarte. Vamos a la pausa señor director. Y ahora quiero compartir con ustedes que la Asociación Duarte tiene ahora la app más importante que una institución de asociación pueda y usted puede con esta aplicación ahí está la aplicación usted puede manejar todas sus cuentas solamente denle un clic usted la descarga y para activarla usted va a llamar a un oficial que está disponible de 24 horas se llama a dar en línea así mismo la puede bajar en su teléfono Android o iOS para que pueda tener ya la Asociación Duarte en sus manos a un solo clic Asociación Duarte adaptado a tus necesidades miren el hogar más corizano es la tienda electrodoméstico que para mí es un hogar corizano porque ahí encuentras todo lo que necesitas las planchas la licuadora la nevera la tostadora la lavadora también ahí consigues el abanico el aire acondicionado inverte a precios sumamente especiales acércate a cualquiera de las tiendas del hogar macorizano muebles electrodomésticos fiel barato y sin inicial y el abejero el abejero también es otra marca ciudad representa a un empresario que nos llena de orgullo Miguel Reina que ha podido de la nada ser un imperio de una red de tienda en todo el país como lo es el abejero ahí tenemos todos los artículos de higiene personal ropa calzados también tenemos piscina tenemos todo lo que menos usted se imagina está en el abejero donde todo viene por agua salada y que decirle a Negrín Motors otra marca ciudad un apellido que nos llena de orgullo todas sus empresas son un nombre de prosperidad y está Negrín Motors ahí está todo lo que usted necesita para darle mantenimiento a su vehículo de la marca Toyota o de cualquier otra marca porque nuestros especialistas mecánicos están hablados por la delta comercial para los vehículos Toyota somos un nombre somos una marca además tenemos nuestro taller anexo con todas las piezas originales palmar small bien seguimos con este primer debate de candidato a diputado ya en esta parte final y con el tiempo prácticamente encima caramba el tiempo se va rápido y con este apagón que está a nivel de la provincia de Duarte nos ha dado algunos de perfecto pero ya en esta parte final vamos a dar la bienvenida a la periodista Raquel Ortega Raquel está en línea Raquel me escucha como no buenas tardes una vez un abrazo un abrazo un abrazo Roberto y a nuestros invitados de lujo y a mis compañeras Mari y a Nibel y a todos los amables televidentes una pregunta sencillísima pero que sé que a mucha gente le preocupa a menudo los aspirantes hacen muchas promesas que luego incumplen ¿por qué ustedes creen que pasa esto? bueno gracias Raquel por tu pregunta vamos a empezar con el candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano Joan Fernández mire yo creo que eso pasa porque los diputados dame tiempo en pantalla por favor señor director para que el asunto ok yo creo que eso pasa porque los aspirantes diputados no saben a qué van hemos visto como en este mismo debate se habla de que no hables de lo que voy a hacer sino de lo que hice no no nosotros tenemos que hablar de a qué vamos al congreso de qué en qué nos estamos comprometiendo mi compromiso como diputado es claro mi compromiso como diputado es ser la voz de las causas sociales de la provincia de Duarte como dije anteriormente ser el acompañante en los casos judiciales de la estafa y claro se hablaba de que no es una entidad de intermediación financiera justo ahí está la estafa porque no estaban acreditados por las autoridades para hacer actividades como la que hacían si no si hubiera sido así se estaría hablando de quiebra fraudulenta o se estaría hablando de incumplimiento de las leyes bancarias pero por eso es una estafa nuestro compromiso es claro nosotros tenemos las ideas claras por eso nosotros lo que estamos prometiendo lo vamos a cumplir he dicho muchas veces que juntos somos gracias vamos a empezar inmediatamente con Mildred Sánchez del PLD adelante Mildred ya arranco tiempo mira Raquel mi hermana que buena pregunta porque no hacen nada porque solamente se basa en promesa yo quiero llamar al pueblo de la provincia de Duarte que para elegir un diputado debe ver la esencia de trabajo de servicio no es tan fácil usted decir que va a hacer cuando usted nunca ha hecho nada hay que ver la editorial el background de esa persona si le ha servido a su comunidad le va a servir a su pueblo porque nunca ha hecho nada que llegan como fantasma quito yo no van a hacer nada porque para ser servidor público hay que tener pasión hay que tener dedicación y hay que tener vocación de servicio y esa soy yo bueno gracias Mildred vamos a pasar inmediatamente con la candidata Marianela Lora del PRD adelante Marianela tiempo en pantalla adelante Raquel esa es una buena pregunta pequeñita simple pero muy buena tú sabes por qué porque los candidatos le ofrecen al pueblo le venden sueños para llegar y después que llegan se olvidan de lo que prometieron porque no saben como dice Mildred lo que es servir no saben las necesidades que tiene su pueblo para entonces ofrecerle cosas que sí la puedan hacer yo no ofrezco nada porque yo nunca he sido funcionaria del gobierno y no sé realmente con lo que yo me voy a encontrar allí como diputada ellos tienen la experiencia porque ya han sido diputados y saben lo que van a hacer yo no ofrezco lo que yo creo que no puedo cumplir mi promesa es que yo he servido siempre como club de leones y voy a seguir sirviendo a mi pueblo gracias por tu respuesta y pasamos inmediatamente con jose rosario de la fuerza del pueblo tenemos tiempo en pantalla tiempo en pantalla en cero por favor señor director tiempo que lamentable que sea un minuto que tengamos para hablar de esto un minuto pero nosotros debemos evitar hacer actividad demagógica con el tema de la propuesta cada diputado pertenece a un bloque de su partido y actúa en función de eso y cada diputado lleva propuesta y lleva planteamiento al congreso nacional pero la realidad es que si el bloque al que usted pertenece no lo apoya en su labor usted no logra hacer la ley o hacer la resolución de manera que ese es un tema sumamente interesante lo que ha dicho Raquel como planteamiento no tiene desperdicios realmente ojalá nosotros yo insisto dos cosas lo de la provincia de Duarte acciones provinciales y lo general ver los temas generales incluyendo la propuesta que tengamos nosotros cada uno para que podamos unificarla y convertirla en una acción en el congreso que pueda ser aprobada como ley o pueda ser aprobada como resolución bueno gracias Juan se lo dijo en menudo de un minuto miren recordarle que el próximo debate es el miércoles 17 a los candidatos que no han confirmado pueden llamarnos a nuestras oficinas de prones publicitarias al 809-244-3131 agradecemos a esta planta televisora Telenor a sus ejecutivos Julio Vargas Eugenio Vargas nuestro compadre gracias por todas las facilidades prestadas para poder realizar este primer debate de candidatos a diputados también a nuestros anfitriones Marileide Veloz Raquel Ultega y Anibelka Rosario tenemos para última una última pregunta por parte de Marileide Veloz adelante Marileide con tu pregunta me escucha Marileide vamos a ver adelante 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 Marileide con tu pregunta tenemos el tiempo el tiempo encima aquí tengo la siguiente pregunta para los candidatos a diputados el pasado 30 de junio del 2019 hace ya casi un año la empresa MUNE SRL anunció de manera formal mediante un comunicado irregularidades y anomalías en la parte financiera de la administración de San Francisco de Mapurí nuestra ciudad todo se desencadenó y actualmente se conoce como un fraude financiero de unos 3 mil millones de pesos aproximadamente dando como resultado desesperación y angustia cientos de familias franco-macurizanas en nuestra ciudad como posibles representantes en la provincia de Duarte ¿cuáles serían sus propuestas para abogar por los afectados del fraude financiero de la empresa MUNE en San Francisco de Mapurí desde adelante Joan tiempo en pantalla por favor señor doctor vamos a ver tiempo como hemos venido diciendo nosotros tenemos que ser acompañantes de los afectados ¿por qué? porque nosotros somos poder legislativo no podemos diríamos que entrar directamente a dictar normas en el poder judicial sin embargo si yo fuera diputado en este momento yo hubiese interpelado al procurador general de la república para que explicara al país por qué en los despachos judiciales del ministerio público de la provincia de Duarte hay más de 75 querellas sin curso por qué la procuraduría especializada en delitos financieros no se ha involucrado por qué desde el estado desde la primera magistratura del país Ricardo Laura Antonio y Galo MUNE siguen teniendo la protección nosotros tenemos que hacer un compromiso lo dije antes y lo digo ahora hacer un compromiso para acompañar a las víctimas en los procesos judiciales y hasta las últimas consecuencias pasamos inmediatamente con Mildred Sánchez del PLD adelante Mildred por favor tiempo en pantalla señor doctor tiempo con la compañía MUNE yo Mildred Sánchez tú sabes que yo haría porque ellos están funcionando esa institución no ha dejado de funcionar ellos están laborando si soy yo como dice Joan la justicia debe tener más fuerza y debe tener más coherencia con esa persona le quito todo ese edificio todo ese edificio que está ahí todas esas provisiones yo las cierro porque debe tener una forma de cuidar lo que es tuyo y ellos están laborando los chocolates tú lo vas donde quieras o sea la empresa está que lo que hay que hacer unificarnos todos nosotros como dice hay que hacerle fuerza a la justicia nosotros como sociedad y como pueblo tenemos que ser solidarios porque a mí me consta todo lo que yo he visto en la calle la gente llorando mi hermana casi le da un infarto entonces esto no es un problema de nosotros es un problema de todos de aportar de salir porque también me dice mi hermana ¿por qué tú no te involucras? ¿qué yo voy a hacer? vamos a hacerlo todos pero hacerlo con hechos no con palabras hacerlo con hechos de que se cumpla la ley ¿qué vamos a hacer? porque cuando tú debes te embarcas te hace cosas porque aquí no se ha hecho eso vamos con este edificio gracias Midre vamos con Marianela Lora del PRD adelante Marianela tiempo sí pienso que el pueblo debe involucrarse para que la justicia tome acción en este caso muchos abogados están a cargo de ese caso mi hermana Rosael Valora tiene una gran cantidad de ellos que está defendiéndolos pero pienso que debemos ser solidarios nosotros debemos acompañar a todas estas personas a que cumplan con 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 recuperar esos chelitos que por año ellos han ido ahorrando hay gente ahí que tiene un dinerito que le servía para su medicina para su comida y que lo han perdido todo pienso que la justicia debe ser más fuerte en este caso y el estado debe intervenir a favor de la ciudadanía gracias Marianela vamos a pasar inmediatamente con el candidato de la fuerza del pueblo Juan José Rosario tiempo en pantalla sí gracias yo pienso que el tema ha sido bastante debatido en este momento aquí fue el tema pionero que planteó Joan yo pienso que nosotros a partir del 16 de agosto como congresista debemos hacer una resolución y plantearnos esfuerzo en la dirección de que ese tema se le busque una solución conjuntamente con las familias afectadas porque realmente nosotros de manera aislada no es mucho lo que podemos hacer es con ello que debemos tocar las puertas de todas las instituciones y del Estado a los fines de que se le busque una solución viable para que a esa gente se le devuelva su dinero en el momento preciso esa gente hay mucha gente pasando hambre en este momento porque su ahorrito de una vida lo tienen invertido ahí y no ha podido lograr nada de manera que también son fallas el sistema financiero porque es una institución que ha estado recibiendo dinero de los ahorrantes y dejaron de darle sus intereses y su capital entonces hay que ver que solución gracias candidato Juan José Rosario hemos terminado vamos a darle 30 segundos a réplica porque el tiempo se nos ha ido encima si tenemos réplica no hay réplica bueno bueno Mildred Sánchez 30 segundos en pantalla por favor hay forma porque cuando tú debes te embargan ¿verdad? entonces ah ¿verdad? es la hermana yo lo que siento que no hay que esperar ganar para nosotros ser solidarios con esa familia nosotros todos tenemos alguna forma de gestionar de tener algunas relaciones más altas que ellos y podemos unificarnos a lo que es la lucha de nuestro pueblo porque es un problema de nosotros de la provincia de Duarte específicamente de San Francisco y de la familia macorizana no hay que esperar ganar porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? tiempo mil de gracias 30 segundos ¿quién más? bueno Joan Fernández tiene 30 segundos a réplica adelante el problema hemos estado oyendo que dicen que la justicia debe tener más fuerza pero el problema es que están apadrinados están apadrinados por el poder mientras el poder apadrine a la familia Muné la fiscalía de Duarte no actuará simplemente no es tema de que la justicia tenga más fuerza es que tienen empadrinos y eso desde el Congreso es lo que tenemos nosotros que combatir bueno gracias tiene 30 segundos Juan José solamente decir felicitarte a ti Roberto a Raquel a Nivel a Rosario a Marileide y Veloz por esta iniciativa le felicito y ojalá nosotros sigamos en esta labor y repito en el caso tuyo a partir de agosto convócanos para que los legisladores que estemos ahí entonces actúe en función de los planes y proyectos que tengamos para la provincia de Duarte y para la República Dominicana bueno hemos llegado al final le agradecemos a ustedes tanto a Mitre Sánchez del PLD a Joan Fernández del Partido Reformista a Marianela Lora del PRD y a Juan José Rosario por aceptar esta invitación a este primer debate la invitación para los demás candidatos también a Nivelca Rosario que está conectada con nosotros vía Sky mil gracias por compartir con nosotros a nuestra colega la periodista Raquel Ortega y a la comunicadora Marilady Veloz gracias también a los televidentes a esta planta Telenor por darnos la facilidad y a ustedes que están en su casa mañana es día feriado vamos a tener la repetición de este primer debate el próximo será el miércoles 17 ya tenemos los cinco diputados y les recordamos que eso pueden hacerlo a través de nuestras oficinas el 809-244-3131 los que no han confirmado porque vamos a hacer cuatro debates antes de las elecciones esa es la oportunidad de que la provincia de Duarte el pueblo conozca las caras y las ideas que tienen lo que podrían ser los próximos diputados o diputadas para el cuatrenio que se aproxima yo soy Roberto Nelly estuve como anfitrión esto es el toque del mediodía gracias por su sintonía que el señor le bendiga buen provecho nos vemos el próximo miércoles en otro debate de esta candidatura a diputados por la provincia de Duarte bendiciones